Esto es una cosa que viene de Rusia, a ver qué opináis vosotros. Los perros podrán respirar, y además creo que tiene un error, porque habla de 500 metros, me parece excesivo. Los perros podrán respirar hasta 500 metros bajo el agua con una nueva tecnología que han desarrollado científicos rusos para favorecer que los perros puedan ayudar al salvamento de la tripulación de submarinos. Yo me parece raro que un perro pueda descender a 500 metros. Hombre, si le pones un aditamento buceátil adecuado, no me parece extraño. De hecho, se han hecho pruebas, eso sí se ha hecho, de ponerles una escafandra adecuada a un perro y va por debajo del agua. Y mandar a la luna también. Hombre, lo de la luna, fíjate, fue lo primero. El invento consiste en permitir la respiración líquida, que facilita llenar los pulmones de un líquido especial tríquido en oxígeno. Ah, pero con eso sí que puede bajar todo lo que quieras. Pero entiendo que dentro de una escafandra o... Sí, pero que evitan los problemas de la compresión del aire. Eso es, eso es. Eso es justo lo que evita. Claro, vamos a ver. Pero a mí me da mucho miedo. A mí, qué necesidad hay que... No solo para los perros, para las personas también. Sí, pero tú a una persona no le obligas a bajar a 500 metros. Si a un perro le estás obligando a bajar... Si el tema no se obliga a bajar, el tema es obligar a respirar eso. Exacto. Claro, por eso. Bueno, eso es como lo que veo complicado. Y que aprenda y que lo acepte, porque que te llenen los pulmones de líquido, en principio no creo que sea agradable. Pero y sobre todo el proceso de pillarlo, ¿no? Pues eso, de habituación y tal. ¡Oh, oh, oh! No sé, bueno. Pero nada, para vuestra reflexión. No, sí, mi reflexión... Este pequeño apunte. Mi reflexión es que cada vez utilizamos de forma más absurda a los seres vivos no racionales. Pero bueno, es lo que tiene este mundo, simple y llanamente. Utilizamos de forma absolutamente absurda a los de dos patas, pues imagínate a los de cuatro o a los que se arrastran. Bueno. Hasta luego. Mucho ruso en Rusia, quizás sería la conclusión.